¿Qué tal? Soy Adriana Calhoun, fundadora y presidenta del primer canal digital en español hecho por hispanos en Houston, AC Media TV. Soy originaria de Villahermosa, Tabasco, México. Y el mayor reto que hemos tenido aquí en los Estados Unidos es crear nuestra propia empresa, nuestro propio canal digital realizado por latinos y para los latinos. Y por supuesto, en español. En esta era en donde existe un cambio total y radical socialmente, donde la diversidad y la inclusión son factores importantes para seguir caminando, es importante que nos preparemos, que aprendamos más idiomas, que aprendamos las culturas, que también profesionalmente estemos con hambre de aprender diariamente, pero que sobre todo nos sintamos orgullosos de ser mexicanos. Es importante saber que el ser mexicano en el extranjero es una gran responsabilidad, porque somos embajadores de nuestro país, que nuestras tradiciones, que nuestra cultura, pero que sobre todo nuestra educación y formación no la podemos perder. Y como madre de familia también tengo la responsabilidad de transmitir toda esa educación a México. Entonces, como mexicanos, no solamente es en el área productivo de demostrar que venimos a este país a trabajar, no a pedir, pero también como padres de familia es importante que no permitamos que se pierda la unión familiar, que es parte de nuestras tradiciones. Las mexicanas en Houston, producimos, creamos y comunicamos.